Música Hola, soy Guillermo Fajardo y somos del estudio Yampin Lomo Nosotros estamos presentando los patroncitos que son unas esculturas hechas en base a las piezas patronadas del Perú Modernizándolas y haciéndolas para todo público Estas esculturas toman los colores y las iconografías de las miles de fiestas que tenemos en el país y se representan en diferentes personajes Los invitamos al Expo Deco en el Centro de Convenciones de la Corporación Wong del 23 al 27 de junio Música 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 Música